Somos mamás de alumnas de cuarto grado que hay nenas que sufrieron un abuso por parte del portero del turno mañana que esto pasó el 30 de abril pero teníamos que esperar que las nenas declararan para que no se asustaran así que ya se tomaron, se hicieron las denuncias penales recibimos el apoyo de la escuela, de la directora de parte del ETAP, del consejo a esta persona se la apartó del cargo acá en el colegio pero realiza tareas en el consejo de educación en calle Menchel y nosotros hicimos una nota donde nos juntamos con los papás juntamos muchas firmas y vamos a marchar desde aquí hacia el consejo para que esta persona no esté trabajando y espere la investigación sin trabajar ¿Qué edad tiene esta persona? 56, más o menos 57 años ¿Qué sensación tienen como padres, madres? Y sí, es indignación porque son criaturas su inocencia no se lo pagan con nada estaban muy asustadas tardaron una semana en hablar las nenas estaban asustadas ¿Cuántas nenas fueron? 3 nenas ¿Conocían al portero? ¿Ustedes lo habían visto antes? No, porque las nenas iban a la tarde a tercer grado y este año empezaron cuarto y no lo vimos en realidad nunca porque esta persona se mantenía escondida en la cocina una persona de perfil bajo, muy escondido así que no lo conocíamos de cara no lo teníamos visto ¿Han hecho una denuncia a la justicia también? Sí, sí, hay denuncias penales hechas ya las nenas declararon, por lo que sabemos así que hay que esperar ahora que si esta persona declaró, va a declarar o cómo va a seguir los pasos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video